Producciones Heidi está presentando a su artista exclusivo Eddie Campos, la parrandera juvenil ¡Ay Dios mío! Se llama esta canción Toma, Aníbal la chela, la chela hacia arriba Aníbal lo vaso, lo vaso hacia arriba Sírvete lleno, sírvete lleno, 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 bien lleno Lo cantamos Perú ¡Ay Dios mío! ¿Por qué permite? ¡Ay Dios mío! Que yo quiero ser quien tiene dueña ¿Por qué yo? Si en una de tus tantas leyes ¡Qué goza! Es no codiciar lo ajeno ¿Cómo? Es no codiciar lo ajeno ¿Cómo dice? Quítame la vida ¡Portame! Córtame las penas ¡Cintura! Que no quiero llorar ¡Cadera! Y ya no quiero sufrir ¡Vueltecita! Quítame la vida ¡Cintura! Córtame las penas ¡Cinturita! ¡Ya no quiero llorar! ¡Cadera! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Uyuyuyuy! Efraín Belis Santo de amigo de Colombia ¡Con cariño! ¡Una cervecita más! ¡Por favor! ¡Y no te pido más! Saliendo en Tibera, Fortunato Domínguez y todo el mundo. Cinturita, canterita, canterita, cinturita de un lado para el otro suavecito, redondito. ¡Muévelo, muévelo, muévelo así! ¡Rico, mami! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué permites? ¿Por qué? Que yo quiero ser quien tiene dueña. ¿Por qué? ¿Por qué? Si en una de tus tantas leyes, es no codiciarlo ajeno, es no codiciarlo ajeno. ¡Y que cante el bloque más alegre! Quítame la vida, cortame las venas, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir. Quítame la vida, cortame las venas, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir. ¿Para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir? Si tu amor no es para mí, ¿para qué voy a sufrir? Si tu amor no es para mí, ¿para qué voy a llorar? ¿Por qué y para qué, si tu nunca serás para mí? En el alma, mi querido Ronald, esa picadita, con sentimiento, sabor y color. ¿Cómo tú sabes hacerla? Ronald y no josa, Ronald y no josa, Ronald y no josa, Ronald y no josa. En el bajo electrónico. Ese Robert, suavecito. En las blancas y en las negras, toca, toca, toca. Ese bajito, ese bajito, ese bajito, papá. En los timbales y la batería electrónica, ese Juan Carlos. Changa, 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 suavecito, redondito, dale, dale, dale. Tú sí que le das, tú sí que le das, tú sí que le das, tú sí que le das. Oye, Rosel. En los charles, así, 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 así me gusta a mí cuando mueves la cintura. Aquí en la calle, con el sentimiento de siempre, Edgar Santibáñez. Evento Santibáñez, la marca registrada en espectáculos número uno. Con el sentimiento que tienen los chicos. Salud, dinero y amor. Oye. Y como se toma, los chicos de puro amor. Muévete, muévete. Una cajita. Dos cajitas. Tres cajitas. Bien heladitas. Para sí, para mí. Para ti, para mí. Para ti, para bailar, gozar, tomar y brindar. Sentimiento, sabor y color. Oh, dudas. Muévete, muévete. ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Fuebo de통ante! No. ¿Qué esperas? Nadale. Toda lo didile. ¿De esoładce? Gracias por ver el video.